Café y cigarrón Y el muñequito de barrón Café y cigarrón Y el muñequito de barrón En los baños del guarro Que tiene corazón y buena barro Tiene mucho sorrón Y el muñequito de barrón 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 Estar en lo más bajo ya Y el muñequito de barrón 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 La montaña de sué, yo no voy por la nariz 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 Niñas de los bancos, de los platos en lo más bajo de la ciudad Niñas de los bancos, de los platos en lo más bajo de la ciudad Niñas de los bancos, de los platos en lo más bajo de la ciudad Niñas de los bancos, de los platos en lo más bajo de la ciudad